Mmm... ¡Ali! Se me hace súper raro verme ahí en la pantalla como una persona normal después de todo el mes grabando las cosas de Halloween y pensando sólo en sangre de látex tal En serio que me ha costado mucho montar los fotos y montarlo todo normal y verme y decir no sé, no sé ya hablar, no sé qué hacer mmm... ¡No sé! Pero bueno, con todo el dolor de nuestros corazones, octubre ha pasado Halloween también y tenemos que volver ya a la rutina de tutorial maquillajes, hauls reviews, bueno, lo de siempre Entonces, bueno, el vídeo que voy a hacer hoy es un productos favoritos de MAC que yo no sé por qué estaba totalmente convencida de que yo lo había grabado, o sea yo en mi cabeza este vídeo estaba ya subido y el otro día en un directo hablando con vosotras me preguntasteis mucho sobre productos de MAC y me di cuenta que no lo había hecho y es como... Es verdad, se me había pasado todo De verdad os juro que yo estaba convencida de que este vídeo estaba subido, así que bueno ¡Vamos a ello! Como ya todos sabréis, yo creo que la gran mayoría sabréis yo estuve haciendo mucho trabajando en MAC para mí fue un sueño trabajar en esa marca disfruté muchísimo, me encantó pero me salió lo que estoy haciendo ahora que es una beca doctoral y bueno tuve que dejarlo para retomar mi camino por la geología pero bueno, en ese breve periodo de tiempo creo que me dio tiempo de sobra a toquetear todos los productos, probarlos mucho en mí como en otras personas de diferentes tipos de pieles, edades, etc. Entonces bueno, creo que conozco más o menos la gama de productos bastante bien y quería recomendaros o deciros que es lo que a mí más me gusta lo que yo creo que merece totalmente la pena porque son unos productos que son pues relativamente caros entonces bueno, yo creo que hay que saber bien en lo que invertir y bueno, pues os voy a contar lo que a mí mejor me parece de la marca MAC y lo que para mí son imprescindibles Lo primero que os voy a enseñar es lo que a mí me parece lo más top de lo top lo mejor de MAC, la creme de la creme y así sin crear hype ni nada yo os lo digo así lo primero y punto tal cual me llene y es que siempre que me habéis preguntado en Instagram qué es realmente lo que más me gusta lo que realmente merece la pena invertir en MAC o alguna vez en la tienda yo siempre respondía lo mismo piel, ¿vale? todo lo que son productos del tema piel refiriéndome a prebases, correctores, bases de maquillaje sobre todo, polvos yo creo que esas cuatro cosas son como lo principal porque me parece que es de las mejores o sea, yo he probado de muchas marcas y sobre todo lo que es bases de maquillaje fluida me parece que es de lo mejorcito no me parece que sean excesivamente tan caras porque son bases que van en torno de los 30, los 40 y poquísimos euros, ¿vale? más o menos, ya hace unos meses que no trabajo allí pero bueno, más o menos rondan por eso y bueno, tienes marcas que rondan esos mismos precios o muchos más caros y no tienen ni la calidad de estas bases de maquillaje ni la gama de tonos a ver, que se me ha acabado la batería y ya he tenido que toquetear todo lo que os iba diciendo bases de maquillaje yo creo que es de lo mejor que tiene MAC o sea, son fantásticas tenéis un vídeo de guía de bases de MAC donde os explico todas las bases de maquillaje por lo menos todas las que estaban cuando yo trabajaba allí y lo que pienso de las bases para qué tipos de piel funcionan lo voy a dejar todo por aquí tenéis como mucha información en ese vídeo pero os voy a enseñar lo que es mi base favorita para mí, para mi uso personal y es la Studio Fix Fluid es fantástica tiene una cobertura brutal refina el poro dura muchísimo tarda mucho en salir brillos tampoco reseca la piel me encanta me encanta me encanta me encanta y se que a muchos tipos de piel también yo la única piel que no se la recomendaría sea pieles muy muy sequitas pero incluso pieles secas con la piel bien hidratada debajo sin ningún tipo de problema favorito favoritísimo super top siguiendo con el tema de la piel os voy a hablar de otro de mis productos favoritísimos que a poco que me conozcáis sabéis que este producto iba a salir porque es que sale siempre siempre es que al hacer trabajar en MAC yo ya era como adoradísimo y bueno y ahora pues más es el Studio Concel Uncorrect Duo es un precorrector que tiene dos tonos este es el más clarito el pale pink y el pale yellow y es un precorrector maravilloso o sea es waterproof larga duración hay que utilizar una capa de producto mínima 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 y super fina para neutralizar una pasada no os voy a hablar más de él porque estaréis aburridas de verlo pero me encanta me encanta y como precorrector es que es el mejor precorrector que he probado ever pasamos a los primer y MAC tiene una gama super amplia de este tipo de productos si tenéis la piel seca y buscáis un acabado como super glow y luminoso las cremitas strong están super bien además tenéis con diferentes subtonos que quedan preciosas si tenéis la piel mucho más grasa tiene un gel matificante que también funciona a las mil maravillas pero mi primer favoritísimo es este de aquí que también lo habéis visto un montón es el prep and prime por refiner stick y como su propio nombre indica es un stick es un stick que cunde una barbaridad cunde muchísimo simplemente aplicas un poquito y ya lo difuminas con los dedos y cumple varias funciones sobre todo en primer lugar es refinar la piel ¿vale? rellenar poro que para mí eso es fundamental en un primer que te deje la piel como super lisita lleva siliconas a mí es algo que en los primers no me disgusta para nada es más lo busco pero bueno yo os aviso lleva siliconas y además lo que hace es matificar y hacer que la base de maquillaje encima se trabaje super bien a mí me encanta me encanta el producto me encanta como deja la piel y me encanta el formato porque para viajes es lo más así que este es mi primer favorito de MAC pasamos a los polvos y MAC también tiene una gama super amplia de este tipo de productos y dentro de cada tipo de polvo tiene un montón de tonos así que bueno igualmente hay para todo tipo de pieles pero yo os voy a hablar de los tres que a mí más me gustan el primero es este tipo de aquí son los mineralize skin finish y son unos polvos minerales cocidos de todos que tienen como un poco de barriguita y bueno son muy bonitos tienen una cobertura bastante buena se pueden utilizar perfectamente solos o para sellar bases de maquillaje y lo que tienen es que son un pelín satinados tienen un poquito de luz entonces a pieles secas o pieles que les gustan acabados un poquito más glow yo os lo recomendaría sin dudarlo y además tienen tonos como este que es el Riz Misan lo que pasa que yo lo tengo acabadísimo que ya es un tono como de broncear y este tono queda preciosísimo en la piel sobre todo en verano es un must así que bueno estos son los primeros estos otros de aquí son los vlog yo los adoro de verdad o sea son mis polvos favoritísimos y bueno estos son en el tono medio dark que me quedan ya bastante oscuros a ver si me compro unos más claritos estos solo se pueden comprar los de suelto me refiero en tiendas grandes no en cornes del corte inglés en cornes del corte inglés lo que tienes es la versión compacta que también está genial pero es que a mi los sueltos me gustan muchísimo son todo lo contrario a los mineral eyes son un acabado super mate a mi no me resecan en exceso pero si que pueden resecar pero son un acabado super mate que deja la piel super fina y que dura madre mía lo que dura o sea dura todo el día aguanta un montón de brillos o sea sin ningún tipo de problema para pieles grasitas o días que quieres estar como perfecta y mate para fotos o para lo que sea todo el día estos son perfectos y el tercer tipo de polvo de los que os quiero hablar no tengo ahora mismo así que os dejaré una foto por algún sitio para que lo veáis pero es la versión en polvo de la base Studio Fix o sea son los polvos Studio Fix y son geniales es el típico polvo la típica polverita que puedes tener tanto en el bolso como en el tocador para todo que te la quieres poner sola te pones tu cremita de vacante y un montón de polvos de esos encima perfecto tiene una cobertura buenísima te va a durar todo el día te va a cubrir incluso granitos etcétera puedes retocar te la echas luego al bolso y puedes retocar sin problemas es mate es de acabado mate o sea os tiene que gustar el acabado mate pero si os gusta es un todoterreno para encima de bases de maquillaje para retocar para todo o sea son geniales pasamos a labiales y aquí os voy a ser súper súper realista los labiales de MAC me encantan son unos labiales que cuando yo he estado trabajando allí los he probado todas las texturas están genial la cobertura el acabado la gama de colores que tienen que es inmensa pero creo que no es necesario gastarse 20 euros en uno de estos labiales a lo que me refiero es que si tú te quieres dar el caprichazo de gastarte 20 euros en un labial de MAC sabes que vas a tener un labial maravilloso de cobertura de duración de acabado de textura de todo pero sí que es verdad que por 10 euros menos pues tienes labiales que igual no son tan icónicos tan míticos tan bonitos con una gama de colores igual tan maravillosa pero que ya son muy muy buenos también entonces yo solo hay una línea que recomiendo muchísimo y que para mí está por encima de las demás y es la línea retromate yo os voy a enseñar por ejemplo el rubigú que es precioso o sea es el rojo no es un rojo es el rojo el rojo más bonito del mundo y es este tono de aquí esta línea sí que me parece un poquito más especial que las de demás porque los otros pues los cremosos los satinados los encuentras en muchas otras marcas pero un labial mate como estos con tan buena cobertura tan buena pigmentación y que luego cuando se seca en el labio no se queda tan seco como un labial líquido mate pero se queda muy fijo transfiere muy poco y que por el contrario a mí no me reseca nada que si os reseca sí que es verdad que tenéis la opción de probar el prep and prime que es otro de mis favoritísimos de la marca que lo que hace es que los labiales no te resequen tanto pero sigan durando lo mismo etc os lo apunto ahí otro favorito pero vamos que a mí no es mi caso no me resecan para nada y sí que es la línea que a mí me parece por lo menos que está por encima de las demás pero bueno que en general me parecen un capricho si a ti te apetece comprarte un labial de MAC cómpratelo porque sabes que vas a tener un labial maravilloso pero son de esas cosas que bueno yo quizá invertiría más en productos de piel que en productos de labios paso a ojos y os voy a enseñar los de mis basiquísimos o sea esto sí que también los habéis visto por activa y por pasiva aquí en Instagram y en todos lados y son el Bruce Black que es el delineador mi delineador favorito en el mundo es muy similar prácticamente igual al tattoo liner de Kat Von D tienen la misma longitud el mismo diámetro también es de pelitos pero los beneficios que yo le veo a este frente al de Kat Von D es que este es un poquito más negro y que a mí me dura un poquito más y valen exactamente lo mismo así que si sois súper fanáticas del tattoo liner yo el próximo día que se os gaste en vez de volver a repetir con el tattoo liner probaría este porque os vais a llevar una gran gran sorpresa otro de mis favoritísimos y productos básicos de MAC son estos lapiceros de aquí yo me refiero a los lapiceros automáticos a mí son los que más me gustan es el típico lapicero automático de toda la vida de darle vueltas y que sale este es el tono squid que es un negro del model twist caja liner que ahora mismo estos están descatalogados pero tenéis los Tecnacol que son exactamente iguales yo me refiero a los lapiceros automáticos tienen una duración una cremosidad o sea te maquillas la línea del agua y a mí no se me mueve todo el día no se me desplaza la parte más interna del lagrimal no pierden intensidad son geniales rondan los 17 euros no sé algo así igual para un lapicero es algo un poquito elevado de precio pero merece la pena sobre todo si sois las que se os mueve enseguida el lapicero y además es que duran un montón de duración ya no a lo largo del día sino del tiempo yo este me lo compré hace como un año o así y lo utilizo muy a menudo y aquí está así que bueno otro favoritísimo y no podía terminar con los ojos y no hablaros de las sombras de MAC y aquí voy a ser también súper franca súper realista y súper clara y bueno obviando estas sombras que las voy a dejar ahí para luego las sombras principales de MAC son estas de aquí todos las conocéis las sombras en polvo súper famosísimas utilizadas por todos los maquilladores etcétera tienen una gama de acabados y de colores también enorme pero a mí me parece que ya no voy a decir que están sobrevaloradas porque son sombras buenísimas sino que a día de hoy me parece que no merecen tantísimo la pena que tienes marcas que valen 2, 3, 4 y 5 veces menos y tienes sombras igual de buenas que se difuminan también con mucha facilidad y no es necesario gastarse los 20 euros creo que vale cada sombra entonces bueno volvemos a lo mismo que los labiales si encontráis una sombra os sale una sombra en una colección que os encanta el brillo el color la pigmentación el destello lo que sea comprenosla porque va a ser una sombra fantástica que se va a difuminar genial que os va a durar todo el día que no se va a mover y bueno va a ser una joyita de tocador pero de ahí a volveros locos por haceros una paleta con todas las sombras que necesitáis porque son las mejores no por ahí yo no paso tanto que por lo que vale una paleta de MAC por la mitad o una cuarta parte podéis tener un montón de sombras de otras marcas que son igual de buenas y que se difuminan también genial y se trabajan genial así que bueno eso con respecto a las sombras en polvo pero hay otro tipo de formatos de la marca de sombras que son estos dos de aquí que también estos sí que me flipan por un lado están los paint pots que son también súper conocidísimos todos los conoceréis que son las sombritas estas que vienen en tarrito de cristal y tapecito de rosca clásicas son unas sombritas en crema súper cremosas súper pigmentadas que lo mismo te sirven de base utilizas un color piel y te sirven perfectamente de base para cualquier otro color que quieras usar después o una con un poquito de tono para hacer como un ahumado rápido para utilizarlas incluso como gel liner son geniales duran muchísimo es que muchísimo es que aunque llores o aunque te rojes no se mueven y no marcan pliegues no cuartean es que son fantásticas y luego tengo un dilema con estas otras de aquí que estas sí que son unas sombras increíbles y estas como ahora mismo en cuanto a sombras mi joyita de tocador que es esta de aquí es la Darcel Eye Shadow Liquid esta es en el tono Love Yourself y bueno es que yo creo que ya las habéis visto también que os la he enseñado en algún sitio pero bueno ya está podemos morir yo creo que sí como no lo habéis sabéis es que me está deslumbrando a mí es maravillosa tiene una pigmentación una textura la toca yo directamente me la aplico directamente con el aplicador así en todo el párpado como haciendo un efecto de cat gris queda preciosa tiene un brillo luego no cuartea no se descama no se me flipan y el problema que tengo con estas sombras es que creo que son edición limitada que las sacaron en una colección y no las van a volver a sacar no lo sé no sé si es así o las sacaran en lineal o las van a sacar en algunas otras colecciones si las encontráis por dios ir a por ellas cual hurracas porque es que son maravillosas maravillosas y ya para terminar os voy a hablar de dos cositas sueltas en primer lugar los fix plus es que a poco que me conozcáis sabíais que tenía que salir en este vídeo también porque a mí me encantan estos son dos diferentes lo que pasa que no sé si apreciaréis la diferencia de color este es el original el normal el básico que a mí me encanta pero este verano sacaron una edición limitada con aromas que ya se ha sacado alguna otra vez o sea que es posible que vuelvan a salir en algún otro momento y esta es la de rosa que me gustaba muchísimo es un spray que sirve para todo para todo te da lo mismo mojar la esponja mojar pinceles mojar sombras utilizarlo primero para preparar la piel utilizarlo a mitad para re-hidratar o que sea más fácil difuminar ciertos productos al final para sellar y que todo se mueve no se mueva y quede fijo etcétera me encanta me encanta es que me encanta me gusta mucho yo lo utilizo hasta este Halloween lo estoy utilizando para mojar el maquillaje al agua porque es que lo hace como mucho más fijo y me parece que se mueve mucho mejor sobre la piel si está mojado con esto en vez de con agua o sea que vamos lo tenéis que tener ir a por el o sea lo necesitáis y como último producto pero no por ello menos importante os voy a hablar de este producto de aquí que también seguro que lo conocéis todo el mundo este es el limpiador de brochas de MAC y es fantástico este es genial no tengo nada más que decirle o sea me parece que vale 16 euritos si no me equivoco algo así son 235 mililitros cunde muchísimo aquí hay muchísima cantidad y tanto para uso profesional como para personal para limpiar las brochas así rápido del día a día es genial y que sale muchísimo más barato que otros de otras marcas que cunden menos y que encima viene muchísima menos cantidad así que bueno recomendadísimo y ya está yo creo que ya vale que va a quedar un vídeo enormemente largo espero que os haya gustado sobre todo que os haya sido útil decirme en los comentarios si opináis lo mismo con mis productos favoritos o los que no con ciertos productos de la marca y nada suscribiros si no estáis suscritos un besazo enorme y por mi parte nos vemos en el siguiente vídeo chao 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 chao